Dice, resuelve la siguiente ecuación esterilométrica en el intervalo 0, 360 O sea, que no hay que poner más 2 picadas ni nada de eso Más fácil, ¿no? Entre 0 y 360 No sé para qué lo ponen, porque los otros ponen más 360 acá, pero bueno Tangente más cotangente igual a 5 Ni idea, no tengo ni idea ni de cómo se hace ni de nada ¿Qué hago? No tenerle miedo al tiburón Por ejemplo, lo ponete en tangente Es una manera de enfocarlo ¿Vale? Ahora hago mínimo con un múltiplo, que es la tangente Y me queda Tangente cuadrado de X Más 1 igual a 5 por tangente de X Y fíjate tú qué cosa me queda Ahora, tienes que tener herramientas matemáticas para resolver esto ¿Cuál es la técnica o la herramienta matemática que hemos usado para resolver cosas así? El tema de ecuaciones lo hemos usado un montón El cambio de variable En vez de poner tangente de X, pongo Z, por ejemplo La Z es muy famosa Claro Falta de bandera Me gusta la Z Y da números feísimos Así que ¿Qué hacemos? Si da números feos, ¿qué hacemos? Ponerlo Ni más remedio Mira, da 5 Más raíz de 21 Partido 2 Y 5 Menos raíz de 21 Partido 2 ¿Vale? No Esto La única manera Realmente De hacer esto Esto sí que hay que hacerlo con la calculadora Porque no hay ningún ángulo Que tú conozcas Que tenga de tangente esa, ¿o que no? No Ni yo tampoco Pues entonces aquí sí se justifica el uso de la calculadora ¿Vale? Porque la profesora dice que no va a dejar la calculadora Pues no pondrá ejercicio de esto Bueno, lo pondré y lo dejamos expresando Bueno, a lo mejor Entonces sería shift tangente Decía algo tangente de 5 Más raíz de 21 78,21 Y Yo tampoco le Me como mucho la cabeza Con estas cosas 11,79 Pues ya está Fíjate que los dos suman 90, ¿eh? ¿Casualmente? ¿O no será casualmente? Venga No, no lo sé No, digo, pregunto No lo sé He mirado y me he dado cuenta de que Está agarrando billetes